Hola que tal, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, hoy vamos a hablar de 5 errores habituales que se cometen a la hora de redactar copy para anuncios, para que no los vuelvas a cometer. Vamos con la intro y empezamos el episodio número 672, al lío. Durante mucho tiempo los anuncios fueron uno de los detalles de copywriting que más difícil se me hacía escribir, no sé por qué, creo que era porque se trataba de lo que menos había practicado en mucho tiempo, entonces bueno, pues al principio de todo me costaba mucho y me asustaba mucho delante de ellos. A día de hoy me los tomo como emails pequeñitos y yo creo que eso me ha cambiado mucho la perspectiva y me ayudó mucho a cambiar la manera de hacerlo, pero ya me siento mucho más cómodo redactándolos y creo que es cuestión de tiempo, cuando haces 10 es tan cómodo cuando has hecho 1, cuando has hecho 10 es tan cómodo cuando has hecho 10, etc, etc, etc. Y en este caso ya no sé ni cuántos habré escrito, pero ya me siento mucho más tranquilo realizándolos. Lo que sí que creo es que es una de las tareas para la que me doy más tiempo, porque a veces sin ese tiempo me siento un poco perdido. Total, que de lo que te quiero hablar hoy son de esos 5 errores que se suelen cometer. Y el primer error es que tu cliente no es tonto, entonces hay que tratarlo como una persona inteligente. Y esto te lo cuento porque se leen muchos anuncios en los cuales parece que tratamos a la gente como si fuera estúpida, como si vinieramos a salvarle la vida, como si le miráramos por encima del hombro. Y esto es un error garrafal. Siempre nos tenemos que colocar al mismo nivel que nuestro cliente. Primero, porque estamos así y es evidente y hay que saberlo. Y segundo, porque al final a nadie le gusta que le vengan a salvar, le gusta que alguien le dé el impulso. Por lo tanto, es muy pero que muy importante. Vamos a evitar cualquier mentira, cualquier exageración, cualquier cosa que pueda ver el cliente y piense, otro con otra historia, ¿no? A mí me gusta mucho el concepto de intentar evitar que mis amigos de toda la vida que no tienen nada que ver con marketing muchas veces mandan por WhatsApp capturas de pantalla de algún anuncio que han visto y de un vendeumos más o lo que sea. Poder estar yo más o menos de acuerdo, ¿no? Pero lo importante es evitar ese efecto, que cuando ellos lo vean no sientan que están delante de otro que les está vendiendo la moto, otro tonto más en internet, sino que se trate de algo más relacionado con alguien que les está ofreciendo, le está proponiendo una oportunidad de verdad. El error número dos es no colocar enlaces en el texto y aquí nos estamos yendo a Facebook, no a Instagram, no a ningún otro sitio. Muchas veces nos conformamos con el enlace de abajo y esto es un problema. ¿Y por qué es un problema? Pues bueno, es un problema por un motivo muy simple, que es básica y llanamente el hecho de que cuando llegamos hasta el final evidentemente vas a estar interesado, pero a lo mejor yo tengo más ganas o quiero hacerlo más rápido o lo que sea. Entonces colocar enlaces en medio del texto nos ayuda. ¿Cómo podemos hacer una buena distribución? Pues parecía la que se podría hacer un email, uno al primero para quienes tengan prisa y quieran la información rápida, uno entre medias en la que esté alineado con el beneficio que estamos proponiendo y el enlace final para quien se haya leído todo el rollo que evidentemente quiere contar con nosotros, ¿vale? El punto número tres es preparar un mismo anuncio para todo el mundo. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero no tiene ningún sentido. Cuando preparemos un anuncio es importantísimo que lo tengamos adaptado al nivel de conciencia de la persona. Es decir, un tráfico frío, un tráfico templado, un tráfico caliente, pero es que incluso entre estos niveles podemos tener diferentes niveles. No es lo mismo un tráfico frío que conoce que tiene un problema que un tráfico frío que no sabe ni siquiera que tiene el problema. A cada uno le tendremos que mandar un mensaje diferente y habrá que tomarse el tiempo y la tranquilidad para redactar todo este tipo de detalles, ¿vale? Ahora lo tenemos. Número cuatro, pensar que la primera va a la vencida. Y es que esto también es muy importante. Al final, el marketing, el copy es mucho de prueba y error. Y cuanto más probemos, más fácil nos va a ser tomar las decisiones adecuadas. Por lo tanto, yo creo que es fundamental, e insisto, es muy, pero que muy importante, todo lo relacionado con saber que no tenemos que acertar a la primera. Es decir, que no nos juguemos toda una carta, sino que tenemos el espacio y la capacidad para tomar decisiones diferentes y para matizar lo que estamos haciendo. Y cuanto más hagamos esto, más fácil nos va a ser. Y número cinco es que no tenemos que reinventar la rueda todos los días. Que a veces es mejor utilizar una estrategia que ya hayamos visto que funciona y nos dé resultados que intentar crear anuncios que puedan ser premiados. Lo importante de verdad es llenar esa cartera y todo lo demás que venga después. Así que nada más. Este es el episodio del podcast del que os quería hablar hoy. Creo que ha sido intenso, rápido y directo, pero como estamos de puente, tampoco os quiero marear mucho más la perdiz. Son cinco errores habituales y que si tienes cualquier duda o pregunta, la puedes dejar abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio aquí en Copimero. Chao. 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 Chao.